¡Hola! Hola, hola. Hola, hola. Hola, abuelita. Ahora Laura está ahí haciendo lo de... para revisar cómo son las heces y eso. Si tienes... Con sangre, ¿no? Para ayudarlas al hospital a analizar. Bueno, para que la llevas tú. Sí, ahora llevo. ¿Tienen sangre, no? Ah, no, no lo sé. Ah, vale, vale. Y nunca está sujetando a Fermín mientras le hace rascamientos. Bueno, pues al final... Las medicaciones, pues, no a todo el mundo le gusta. Y si son, pues, con cariño, será todo lo mejor. No, 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 no. 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 No, 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 no. Y aquí está Esther, viendo que todo está correcto. Y Angie aquí, que es un poquito más asustadiza, eh, preciosa. Ella tiene esa piernecita amputada. Es también mayor. No tanto, Fermín. Fermín tiene 17 años. La cabadora, mamayor de Santo, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias, Fermín. ¿En tu amigo? Sí. 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 Bueno, en el... Por si no lo habíamos dicho nunca, en el santuario, siempre empezamos con las medicaciones más urgentes antes de empezar los desayunos. Supervisamos a los que están más críticos o en un estado que requiere más supervisión constante. Digamos y todo. Y luego ya empezamos. Hacemos los desayunos y continuamos con el resto. Bueno, vale. Son dos. Vale. Y ya sé que no te gusta. Ya sé que no te gusta una... Y no está. Sí. Esto no le gusta mucho, pero le viene muy bien. Es una medicación oral. Vale. Así no se le pinchan cosas. No te las necesarias. Y esta tampoco le gusta mucho, pero bueno. No. No. No lo gusta. Ya. Un segundo, un segundo. Queda, eh. Vale. Ok. Sí. Ya está? Sí, ya está mujer. ¿Ya está? Ya está. Más y más. Y ahora lo que se dice Me habéis metido por no arroscarme Una colita que hace Sí, una colita la tiene súper alta El estado de ánimo de Fermín va Acorde a la altura de su pala Estado de ánimo alto Muy bien Fermín Qué tímido Es una vida, ¿eh?